Vamos a estudiar la canción Poder Olvidarte de Iván Ovalle Esta canción la grabó Beto Zabaleta y el Pange Maestre en 1989 en el álbum Siempre Pienso en Ti La canción empieza por adentro y buscamos el botón quinto de abajo hacia arriba y vamos así, pasamos de la hilera de adentro a la del medio de la del medio hacia afuera y después de la afuera hacia el medio Entonces Este pase lo vamos a repetir de introducción dos veces A la segunda vez ya no vamos a hacer esta terminación Lo vamos a hacer Cogemos acá Para adentro Para afuera Cogemos aquí Y ahí ya arranca el cantante Y vuelve y repite Y después Y después viene otra vez la entrada por la hilera de adentro Así Y después Ahí también se podría acompañar Y esa es la canción básicamente Después viene ya el pase Vamos a hacer La parte media De la canción Donde está el acordeón Hace sus adornos Empezamos aquí en la hilera en la mitad Desde arriba Nos vamos hacia afuera Y vamos otra vez al medio Volvemos a repetir Después Después Vamos a repetir Ahí la canción termina Pues porque la parte que sigue el cantante ya De ahí sigue al final y se va bajando el volumen para terminar Y volvamos a hacer el pase Y volvamos a hacer el pase